Vienen aquí a contarnos mil mentiras que repiten hasta la saciedad. O radiotelevisión valenciana o educación. O radiotelevisión valenciana o sanidad. Ustedes claro que tienen que hacer examen de conciencia por haber alentado a aquellos a mantener algo que era inasumible. El Comité de Empresa ha vingut así a escoltarlo, en cara a que vosté no el vecha, porque la tribuna una vegada a mes está copada por la clac del Partido Popular. Se ha dicho también que a partir de ahora va a haber una falta de información de nuestras tradiciones y nuestra cultura. Eso no va a haber y no va a haber nunca. Explíquenos qué acaba de volver a decir. Donen la respuesta, que encara no lo han dicho. Cuando ha hablado de eso, de que no pasa... Muchas gracias y han cansado mucho el tiempo. ¿Por qué nos reben al Comité de Empresa? No es radiotelevisión valenciana, no. Es su gobierno el que debe fundirse a negro. Muchas gracias. Señor presidente, ¿por qué se niega a escuchar a la sociedad valenciana y por qué se niega a negociar con el Comité de Empresa una solución viable para el servicio público que representa a RTVE? Muchas gracias. Señora Sanz, las sentencias no se negocian. Y ha habido tiempo más que de sobra de poder negociar en un proceso que ha durado más de año y medio. Y ustedes han sido los primeros en evitar que hubiera una posibilidad de acuerdo. Los primeros, desde el primer día, diciendo que no alere de Canal Now. Y, como le he dicho, la única viabilidad que tenía RTVE es hacer una RTVE sostenible, viable y acorde a la situación económica que estamos viviendo. Yo creo que usted debería leer la sentencia. Porque la sentencia lo que dice con claridad, lo que dice meridianamente claro, es falta de negociación por parte de la empresa. Ahí está. Vayan y léanla. Y léanla y no venga aquí con medias verdades. Porque, mire, viene usted con una máxima bajo el brazo. Tan peligrosa, señor Fabra, tan sumamente peligrosa como esa frase que dice una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Goebbels. Se convierte en verdad. Goebbels. Y con un objetivo muy perverso. Y es de convencer a la ciudadanía que o RTVE o Educación. O RTVE o Sanidad. ¿Se creen ustedes que los ciudadanos no saben quiénes han robado, quiénes han provocado ese boquete financiero de 1.300 millones? Ustedes no se lo creyeron y alentaron a aquellos que preferían tener una televisión inasumible que no otra que pudiera ser viable dentro de esa nueva realidad económica de la comunidad. Ustedes, claro, que tienen que hacer examen de conciencia. Vamos, ni el Nerón de la Roma Imperial en el momento en que ardía toda la ciudad, que es lo que están haciendo ustedes. Ahora resulta que la culpa del cierre la tiene la oposición. La oposición que jamás formó parte de los equipos de gestores que ustedes nombraron. Los que manipularon, los que saquearon, los que dieron de comer a la Gürtel, los que ni tan siquiera, y además ni tan siquiera hemos tenido la posibilidad de fiscalizar, de fiscalizar porque ustedes nos lo negaron. Se ha dicho también que a partir de ahora va a haber una falta de información de lo que es nuestra realidad y, sobre todo, de nuestras tradiciones y nuestra cultura. Mire, no. Porque, mire, no sé si ustedes se acuerdan de lo que pasó con los medios de comunicación escritos. Hay pluralidad, hay diversidad y, sobre todo, la posibilidad de decir todo lo que pasa. También va a suceder lo mismo en el mundo audiovisual en la comunidad valenciana. No tengan ustedes ninguna duda. No es pot privar la societat valenciana d'uns mitjans de comunicació socials i audiovisuals en valencià per ser un dret fonamental, un servici públic i un procediment de normalització i dignificació de la llengua pròpia. No ho dic jo, ho diu l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Senyor Fabra, explica'ns què acaba de voler dir en la seva última intervenció quan ha parlat d'això de que no passa... Moltes gràcies. Li han caçat molt el temps. Mira, senyor Torró, hi ha molts més mitjans de comunicació en la comunitat valenciana, d'àmbit autonòmic, d'àmbit comarcal, d'àmbit local, que defenen la llengua i la cultura valenciana. Per què no reben el Comitè d'Empresa? Per què no l'escolten? El Comitè d'Empresa ha vingut avui així a escoltar-lo, encara que vostè no el veja, perquè la tribuna una vegada més està copada per la clac del Partit Popular, excloent de la societat civil, que està en una sala mirant-ho per la pantalla de televisió. Però ells han vingut a escoltar-lo. Però també volem parlar-li. Volem manifestar-li la seva disposició al diàleg, fins i tot presentar-li la seva oferta de negociació. I vostè, per què no vols rebre'ls? El president i el seu govern té cap problema en reunir-se amb ningú. Sempre que podem, ho fem. Va, estan ahir, estan ahir. Insistis, insistis. Quan, quan? Senyor Blanco, per favor. Ho vaig dir ahir. Quan va a rebre'ls? Senyor Blanco, per favor, el que ir de l'ordre per segon volta i el albertig, que a la tercera tindrà que estar a la sala. Confunden autoritarisme amb autoritat. I la veritat, senyor Fabra, és que les raíces les tiran, i les tiran molt. No han escuchat a les milles de valencians i valencians gritar «RTBB, no estanca!». Han actuat com a taures tramposos. Han vulnerat els tràmits. Han fet piruetes a golpes de decret per acelerar el procés de desaparició de la TV Valenciana. Han menospreciat a aquestes cortes. Han reventat la democràcia i nostre autogobier. Senyor Fabra, se lo dic amb claritat. No és la TV Valenciana, no. Es su gobierno el que debe liquidarse y es su gobierno el que debe fundirse a negro.